qué tal vídeo videntes bueno miren fui una casa de electricidad a comprar una ficha hembra y esto es lo que me ofrecieron como de mejor calidad repito no era una ferretería era una casa de electricidad esto es no está bajo normas ya que admite pata redonda dice industria argentina si 250 volt 10 amperes pero no tiene marca cuando le dije que no estaba normalizado se me quedó mirando como de qué estás hablando y repito que es una casa de electricidad donde venden al gremio venden cables venden todo caños no una ferretería barrial la construcción parece aceptable no digo nada de eso pero esto no respeta las normas actuales en argentina así que bueno este vídeo era para mostrarles eso saludos y hasta el próximo